Hola a todos, bienvenido a este video. Continuamos con el tema de enero de sexto grado, Comparación de costumbres basadas en imágenes. Entonces, comencemos con la actividad. Iniciamos con la actividad. Para comenzar, tenemos que escribir tu full name here para griegar la escuela y el date. Para iniciar, escribimos nuestro nombre completo, grupo, escuela y fecha. Las instrucciones nos dicen, Instructions. Look at the pictures and read the information to complete the sentences. Vamos a ver esta imagen. Vamos a leer esta información para completar estas oraciones. Entonces, vamos a observar la imagen. Podemos ver que es un baile. Y entre las palabras que tenemos aquí está group dance, un grupo de baile. Cossack dance, el baile cosaco. Ukraine, Ucrania. Outdoors, que es en los españoles. exteriores. Men's squat. Unperformed jumps, que es hombre agachado o en cuclillas. Y realiza algunos saltos. Baggy pants, que son pantalones holgados. Boots, botas. A belt around case. Un cinturón alrededor de su cintura. Shirt y una camisa. También tenemos boots, botas. Colorful blouses, que son blusas coloridas. Unred skirts. Y faldas rojas. Y faldas rojas. Decoradas con ribbons. Decoradas con listones. Entonces, vamos a ir llenando y vamos a ir leyendo. Y así nos va a quedar la actividad. Number one. This is a typical dance prom. Y aquí tenemos las pistas entre paréntesis. Este es un baile típico de. Y aquí la clave sería country, que es el país. Entonces, aquí escribimos Ucrania, que es Ucrania. Number two. It is a. Este es un. Y en la pista sería type of dance, un tipo de baile. Y la palabra aquí es group dance, un baile en grupo. Number three. It's called. Es llamado. Y aquí la pista es name of dance, el nombre del baile. Y cosac dance, que es el baile cosaco. Four. They are dancing. Ellos están bailando. Y la palabra clave es place. ¿En qué lugar? Outdoors sería en el exterior. En five. En movements es la palabra clave, el tipo de movimientos en el baile. Entonces es men squat and perform jumps. Los hombres se inclinan, se agachan y empiezan a realizar salto. Six. Men are wearing. Los hombres están usando. Y la palabra clave es clothes, al igual que la última, que son ropas, el tipo de ropa. Y tenemos baggy pants, boots, a belt, a round waist and shirt, que son los pantalones flojos, las botas, un cinturón alrededor de la cintura y cabeza. And seven. La última siete. Women are wearing. Clothes. Las mujeres están usando. Boots. Colorful blouses. And red skirts. Decorated with ribbons. Tenemos que usan, utilizan botas, blusas coloridas, faldas rojas y decoradas con distones. Y así nos quedaría entonces las respuestas a estas oraciones. Thank you for watching and see you later. Goodbye. Bye. ¡Gracias!